Nerviosa y como estabas me confundiste Pero para que me vieras te me acerqué Pero que ya esto te llevaste no era tu amante Nerviosa tú me confundiste con tu traición Pero que ya esto te llevaste no era tu amante Nerviosa tú me confundiste con tu traición Por mí puedes estar tranquila Vete con él Porque de ti no quiero nada Te puedes ir a donde quieras Mala mujer Pero que ya esto te llevaste no era tu amante